encontramos aquí gente miren en el rechito del amigo martín como se llama el rechito carnal no tiene nombre no tiene nombre se llama el rechito gente aquí estamos haciendo no dice aquí tostando cacahuate como vieron en días pasados pues yo traje cacahuate y mi carnal pues pues se le entiende a la soldadura a las ideas y pues se hizo una tostadora miren nomás que se le olvidó la manivela vale vuelta tambor y le está dando vuelta con las pinzas perras así es que gente miren estamos tocando cacahuate del poco que está aquí está mi canal que como va a ganar la cosa y ahí va la cosa si va a salir la lleva no es que todo es posible cuando hay perseverancia gente si ganas de hacer las cosas las cosas salen para bien así es que aquí estamos miren aquí anda mi carnal este le está dando vuelta y al cacahuate voy a mostrarles un momento más gente saber cómo es que sale este cacahuate que estamos tostando verdad después ya salió una un costalito vean aquí ya está el cacahuate tostadito ya no más como quedó mi chapo todo sabroso va ok como quedó chapo te quedó rico al cacahuate tostadito todo ya podía que puro chambear toda la mañana es todo y nada más que para gente ganar que cada capito ay vaya este es un costalito ya y pues la idea gente pues dio resultado muy sabroso al cacahuate to y aquí está mi carnal por dándole vuelta le echamos otro costalito ahí es la primera vez que tostamos cacahuate nosotros gente así es que y por la verdad dio dio resultado aquí anda mi compa martín gente miren ahí está aire ahí está el rancho aquí ya nos comemos un borrego claro que sí y martina estábamos mostrarle a la gente aquí el el rancho ahorita aquí llegamos al ranchito el chapo a ver cómo está el rollo aquí muéstrame lo que tú quieras primero vamos a mostrar el correo la borrega vámonos este es así y la borrega ya no hagan a la borrita cuánto tiene tiempo y es todo y cuando cuando empezaron que tanto hace que empezaste con la borrega dos años y con cuántas empezaste ya por y todo y todas estas se han reproducido ya por a ver qué más vamos a mostrar este es el corral del caballo tu papá pero no está el caballo el otro el caballo tu papá dónde está el que del ándale a este es el de tu abuelo de tu papá este de tu papá ándale cómo se llama este caballo el moro el moro de 75 porque hay el moro de cumba es un corrido que hay de un caballo pero este caballo de aquí la colonia se llama el moro de la 75 ya po es todo está bonita esta no 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 le enseñan esta ya por ándale ándale y ahora que es joven es chica pues cuánto cuánto tiempo tienes de esta yegua tres años tiene y no lo han enseñado todavía o sí y si se pone mancita o de bronca no está bonita chavo está bonita bien gente es amigos amigas ahí estamos bien pues muchas gracias por ver nuestro vídeo verdad este vídeo si le gustó por denle la gente aquí estamos miren a la orden a su amigo el garcía y aquí está mi compa kevin viene el chapito acá está martín su papá así que ya poco muchas gracias por invitarnos aquí a tu rancho no y éste por la neta me la pasé bien suave aquí viendo ahí por lo que estás emprendiendo en el rancho este va y dios quiera que más adelante pues crezca esto más aún más da así que ahora hay que más un saludo a alguien mi chapo usted dígame a quién le va a mandar saludos como se llama dylan mateo dylan mateo y a quién más y esa victoria y esa victoria alguien más a tu abuelo a tu abuelo mi compa ya también un saludito así es entonces aquí el más chapo es todo de pie de la raza puede decirles invítalos al rancho cuando gusten venir ahí que me procuren a mí chapo yo que los traigo para acá verdad es todo chapo es una fritanga de pescado vale martín muchas gracias pues ahí vamos a estar pendientes gente es ánimo dios los bendiga a su amigo el garcía les desea lo mejor de lo mejor ánimo mil bendiciones hasta la próxima más